¿Qué mierda pasó ahora? Decime. La dejó brillo orando porque se separó tan biónica. ¿En serio? ¡Me estás jodiendo! ¡No puedes estar pelotuda cheta! ¡No! ¡Si se va el chano, yo me muero! ¡Ella tiene un look! ¡Tiene un look! ¡Anda, pelotuda! ¡Y la que te tiró de las patas! ¡Prepara la orca! ¡Y aquí estás! ¡Decirle a los otros turcos que se afeiten! ¡Estoy harta del bigote! ¡No quiero ninguna cheta en esta casa y punto! ¡No! ¡No seas buster hija de puta!